Esta es una buena noticia. Hoy comenzaron los trabajos para construir la línea número 4 del Ruta, que pasará por seis municipios a lo largo del periférico. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, excelente inicio de semana. Qué gusto saludarte desde Periférico Ecológico, precisamente a la altura de Flor del Bosque. Y es que el día de hoy iniciaron los trabajos de construcción de la línea 4 de Ruta, precisamente un medio de transporte que va a recorrer esta importante vialidad. Si me lo permites, Juan Carlos, te comparto algunos datos técnicos. Esta, que será la primera fase de la construcción, va a ir desde Chachapa hasta Valsequillo. Tendrá 17 paraderos y atenderá las necesidades de más de 600 mil habitantes tan solo en este tramo. Se proyecta que esta primera etapa sea terminada en mayo de este año. Por otro lado, en la segunda fase se van a implementar otros 26 paraderos, beneficiando a más de 2 millones 400 mil personas. Es decir, un total de más de 3 millones de personas beneficiadas al final de este proyecto. En promedio van a realizarse 97 mil 675 viajes con 56 autobuses de 90 pasajeros que van a transitar en carriles preferentes o exclusivos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes, en un mensaje muy enfático, resaltó la importancia de realizar proyectos que favorezcan la movilidad en diversas zonas de Puebla, especialmente en puntos como este, en donde durante muchos años no se habían atendido las necesidades de transporte de toda la población. Aquí en la zona metropolitana, la evolución urbana exige adoptar medidas que permitan mejorar la movilidad, disminuir los tiempos de traslado y hacer que las familias tengan más tiempo para poder realizar sus actividades. Decidimos ampliar y construir una línea más para interconectar los municipios que se encuentran en el borde del anillo periférico. Juan Carlos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes estuvo acompañado en este inicio de los trabajos de construcción por los secretarios de Gobernación, Movilidad e Infraestructura del Gabinete Estatal, así como por los presidentes municipales de precisamente todos los municipios que están conectados por el periférico ecológico y que serán beneficiados con la construcción de la línea 4 de ruta. Los diputados locales, además los empresarios, todos ellos mencionando que la construcción de esta nueva línea es una de las obras más importantes del actual gobierno de Sergio Salomón Céspedes. Este es el reporte por el momento desde Periférico Ecológico, Juan Carlos. Buen día.